Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es... Un nuevo vídeo Muy buenas a todos gente, hoy como veis en el título traemos un videíto del canal de Juega Germán Estuve viendo así por encima de todos sus vídeos, ¿vale? Y uno de los títulos que más me llamó la atención fue este al que vamos a reaccionar, ¿vale? Que es el de Solo las mujeres entenderán este vídeo El vídeo dura unos 11 minutitos, así que sin mucho más que decir, comencemos Se me olvidaba chicos, mis redes sociales las dejo por aquí para todo el que quiera seguirme a diario o hablar conmigo Ya sabéis, redes sociales Y muchos me estáis poniendo que por qué no mejora el audio, que si puedo mejorar el audio del vídeo Y vale chicos, sí, hoy traigo auriculares, ¿vale? Para que podáis escuchar mejor el audio al que reaccionamos Así que eso chicos, sin mucho más que decir, comencemos Imágenes que solo entenderán las mujeres Vale, me he dado cuenta que aquí no tiene la misma intro del canal de Hola Soy Germán Aquí parece que no tiene intro directamente, ni musiquita, ni nada, ¿verdad? Venga, ahora sí, sigamos Ahora hicimos un vídeo llamado cosas que solo entenderán los hombres Si a ustedes les gustó tanto Y para hacer las cosas más balanceadas Ahora vamos a hacer imágenes que solo van a entender las mujeres Yo obviamente soy un hombre Me encanta como tengo que decir eso O sea que también tiene la de hombres, vale Pero voy a ver cuántas de estas imágenes yo llego a entender siendo un hombre Porque hay muchas cosas que solo las mujeres deberían entender nada más con estas imágenes Vamos a ver cuántas imágenes yo puedo entender o descifrar o decir Ah, ah, la entiendo Ok, aquí empezamos con una imagen de una chica con unas uñas largas Abriendo una lata de... Imposible Ay, qué dolor Bueno, esta sí la entiendo Obviamente debe ser bastante complicado Yo no tengo uñas largas porque soy hombre Pero hay mujeres que sí les gustan las uñas bastante largas Y debe ser complicado abrir cosas ahí con las uñas O sea, ¿cómo? O sea, te rompes la uña antes de romper la lata Ok, aquí tenemos una chica que tiene una marca acá en el brazo Ah, no entiendo Si eres una chica y entiendes esta imagen Por favor, déjala en los comentarios De las ligas del pelo, ¿vale? A ver Creo que esta es la marca de la cartera o de la bolsa Cuando las mujeres se ponen la bolsa acá y caminan así como que... Creo que esa es la marca de andar todo el día con la cartera ahí en la mano Así que creo que se trata de eso No estoy seguro Sí, eh, me ha dejado a mí también Y tiene esa marca en el brazo Dímelo ahora Ok, aquí tenemos una chica obviamente que se le amarró todo el pelo ahí en el cinturón Esto le pasa a las chicas pero también le pasa a los metaleros Ay, no A los metaleros con su cabellera y épica Su melena A mí no me pasa porque tengo el cabello cortito Cuando te estás bañando y de repente sale el agua fría Ok, probablemente las mujeres también entiendan eso Pero yo como hombre también También saltaría así si el agua sale nivelada Reacción 100% real Ok, aquí tenemos... Este es obvio Esto sí, lo entiendo perfectamente Ok, aquí obviamente tenemos a una chica que se le está casi abriendo la camisa Porque es muy pequeña la camisa Mi recomendación sería comprar una camisa más grande Una talla más grande Ok, aquí tenemos a una chica que por alguna razón está haciendo comida o devorada por una lavadora No entiendo la imagen que pasa ahí O sea, la chica es muy pequeña, no alcanza a grabar la ropa con la mano o algo así O no entiendo esta imagen No, definitivamente no lo entiendo Ok, aquí tenemos un cuarto de una chica totalmente desordenado No creo que esto sea algo de las mujeres Creo que las mujeres como los hombres somos increíblemente desordenados ¿Quieren una prueba de eso? Y eso es que cuando grabo videos muestro la parte ordenada Pero si miran más allá pueden ver que todo el desorden está por allá Así que yo literalmente ordeno así Si ven el video, todo ordenadito, ok, todo bien Toda la basura para allá que no se ve, para aquí todo ordenadito No, sinceramente creo que esto no es cosa de mujeres Creo que es cosa de ser humano General, ¿no? Sí, bueno Así que esto lo entiendo de todo el mundo Justo antes de salir de fiesta Obviamente yo porque soy hombre, no es como un brasier Pero sí he escuchado que no hay nada más placentero en el mundo Que sacarte el brasier luego de un día de trabajo Y estar ahí con el brasier apretado ahí todo el día No sé, este más que yo no lo entiendo Pero sí me puedo imaginar el hecho de tener algo aquí como que apretado ahí Como que todo el día y de repente Libertad Pero sí, que puedo entender eso Pero no lo entiendo Ok, aquí tenemos la foto de una chica Sosteniendo una de estas cosas para el pelo O sea, entiendo qué es Esa cosa para amarrarse el pelo Pero no entiendo qué significa la imagen O sea, qué tenemos que entender con esa imagen Hmm, supongo que no soy mujer Si yo soy mujer y sabes qué significa esta imagen Déjame un comentario abajo Diciéndome, Germán, eres un idiota ¿Significa esto? Así me los imagino a ustedes cuando me dicen No, yo tampoco Primero No me lo imagino así Me lo imagino Ok, aquí tenemos la imagen de un shampoo Una botella gigante de shampoo totalmente llena Y acondicionador Totalmente vacío No entiendo la imagen O sea, según yo Cuando una persona se lava el pelo Ocupa la misma cantidad de shampoo Con la misma cantidad de acondicionador Quizás las mujeres ocupan más acondicionador No, no, no Bueno, yo menos Se utiliza mucho shampoo Y poco acondicionador Yo Seré rara, no lo sé Y si hay acondicionador ahí Lo ocupo y ya Pero es el shampoo es la prioridad Acondicionador es como que Ah, ah Y de hecho también Sí, ahí no Vamos al shampoo Como jabón Una sola cosa Como cae que me veo Como en realidad me veo Ah, eso es mala onda Qué cruel Ok, aquí tenemos la imagen de una chica Con unas pestañas increíblemente Malechas o algo así No entiendo esto Malechas no Tiene muchísimo rímel Otra imagen que no entiendo sinceramente Oye, yo no sé que iba a entender Todas las imágenes Que es como Imágenes que solo entienden las mujeres Imágenes que solo entienden los hombres Pero aquí yo Literalmente no tengo ni la menor idea Qué estoy viendo en la foto O sea, no sé qué debería estar mirando Lo único que veo algo raro es acá Es el hoyito de la nariz Como que tiene un pedazo de carne Y aquí no lo tiene En lo que se ve No debe ser la sombra Pero de todas formas se ve raro Es verdad, sí Ay Esto parece que es una imagen Donde como crees que te ves Pero como en realidad te ves Y aquí alguien puso un hot dog Con un pedazo de queso Qué mono O sea, aquí dice Cuando te terminas el maquillaje Y se te mete Al Cuando terminas el maquillaje Y se te mete algo en el ojo Y pone la Marilyn Manson O sea, pobre Marilyn Manson Estaba haciendo su maquillaje Y de repente ¡Naaaaa! En mi ojo O sea, no sé si eso pasa a las mujeres Pero sí he visto que las mujeres De repente se ponen maquillaje Casi dentro del ojo Así que eso debe doler De hecho, recuerden que la otra vez Mi novia Voy a decir Mi novia me hizo un video de maquillaje Maquillándome a mí Y me puso maquillaje aquí Dentro del ojo O sea, como por esta piel Dentro Y sí es bastante incómodo O sea, tener maquillaje Por todos lados Es como Es pesado Como que tanta cosa en la cara Es complicado Así que sí Yo entiendo esta imagen Por ese video Las entiendo, chicas Ay, Dios Ok, aquí dice Todas las chicas entienden Lo complicado que es esto Sí, cuando te quitas la coleta Acá no tiene una cola de caballo Cuando te quitas la coleta Se te queda el pelo Siempre con la marca de la coleta Yo lo tenía antes Me lo he quitado Las chicas van a comprar lápiz labial Tienen que probarlo El piel Y lo ponen ahí Para ver cuál se ve mejor Es lo único que se me ocurre O sea, yo creo que debe estar Como diciendo Cuál se ve mejor Este, este, este Este o este Así que creo que esta está fácil de entender Aunque no seas mujer Así que punto para mí Gracias Ok, aquí tenemos una imagen De una pastilla Advil Y un tazón de cereal O algo así A mí no entender ¿Por qué van a tomar un montón de Advil? ¿De Advil no es para el dolor de cabeza? A mí no entender Ok, esto cualquier persona Aunque no seas mujer Puede entender Se te mete el tacón, Dios Imagínense nosotros Cuando corremos con zapatillas normales Es como que Ay, qué bonito No, no, no quiere decir eso No, no, no es eso Que se te mete por las aberturas El tacón Eso es lo peor Ok, aquí tenemos una de esas cosas Para el pelo Llena de pelo O sea Arranca pelo O sea, me imagino Que cada vez que ocupan Esas cosas para el pelo Como que cuando se intentan sacar Empiezas como a tirar todos los pelos Y te quedas con la mitad del pelo en la mano Pero sí, complicado Esta imagen me hace dar cuenta Lo fácil que es ser hombre O sea, lo único que tenemos que hacer Es afeitarnos Y ni siquiera hacemos eso O sea O sea, ser hombre Es llegar a la ducha Ocupar el champú Para bañarte todo el cuerpo Luego salir Te secas un poquito Te tiras el pelo para atrás Y se acabó Y ya Ser chica es complicado Ok, aquí tenemos una foto Con una ropa interior Que dice Me gustas Oh Te amo Oh Ok De repente la ropa interior Transmite sentimientos Ok, si algo puede entender Con esta foto Es que la chica está tratando De impresionarte Diciendo ahí Me gustas Ah, con ropas bien ahí Bien Pero cuando la chica Ya ocupa cualquier ropa interior Así como que Es cuando tú ya Ya desarrolló un cariño Muy grande por ti Que no le interesa Andar jugando Al revés Al revés A ver A ver Esa Tú te pones toda sexy No cuando estás conquistando Al chico Cuando ya lo tienes conquistado Súper conquistadísimo Que ya no puedes hacer más Pues ya Por fin se acabó Todo este show Que hemos tenido que hacer Y pues eso Ya podemos estar súper cómodas En nuestro ambiente Ahí hay confianza Y todo eso El amor fluye Y pues da igual Lo que nos pongamos Que nos van a querer igual ¿No? Supuestamente Los pies de una mujer Con un montón de banditas Lo cual Déjeme pensar Tacones Sí Caminar con tacones Caminar con tacos Es increíblemente doloroso Al parecer Y las chicas Terminan sufriendo Con un montón de heridas En sus pies ¿Por qué alguien inventaría algo Que hace sufrir a las mujeres? O sea ¿Cuál es el fin De crear algo Que te destruye los pies? Ok Tenemos una mano Con un montón de Cosas para el oído No, no No sé Con un montón de manchas negras Son bastoncillos Pero para limpiarte Lo del El ojo Las equivocaciones Del maquillaje Pero no creo que sean para eso De ser para el maquillaje O algo así Pero no No entiendo Me rindo Ok Este imagen dice Cuando estás corriendo Y sucede Eso ¿Ese es el cordón De la zapatilla? Algo así Si eso es el cordón De la zapatilla Eso nos pasa a todos Creo No solamente a las chicas Si no es el cordón De la zapatilla No tengo ni la menor idea Que es O sea ¿Qué podría ser? A ver Si sales a correr Algo para el pel ¡Oh! Puede ser Puede ser Creo, creo Ah, la coleta Creo que cuando las mujeres Se agarran el pelo Se agarra el pelo Con esas cosas Como circulares Eso es como No sé cómo se llaman Pero es un coletero Y seguro que eso Se les rompe Y se les suelta el pelo Lo cual debe ser incómodo Cuando estás corriendo No, no sé Yo tampoco he entendido ¡Guau! Qué fuerte Estúpido pelo Así que Creo que es eso Puede ser Ok, aquí tenemos Un montón de maquillaje Al parecer Creo No sé Espero Se ha caído y se ha roto Está como hecho Roca Me imagino que es cuando El maquillaje se seca Y sí Se seca y no funciona Muchas mujeres Ocupan lápiz labial O sea, digo muchas mujeres Porque muchas mujeres Simplemente no ocupan Lápiz labial Pero las mujeres Que sí ocupan Lápiz labial Así como que Rojo, fosforescente Azul, mar Café Y la rey Bueno, la cosa es que Cuando estas mujeres Ocupan lápiz labial Y quieren tomar un cafecito Un vaso de agua O algo así Dejan su marca Ahí Y puedes ver Toda la forma del labio Ahí Así que, sí Bien, Germán No me pasa a mí Obviamente A veces Pero, no Sí, entiendo Ahí están Aquí tenemos El abdomen de una chica Con unos ¿Qué? Tiene un arito Tiene cinco Tiene un arito Dentro del ombligo Ok, yo nunca me pondría Una perforación Algo así Porque soy muy cobarde No me gustan las agujas Y el hecho de que alguien Me pueda meter una aguja Para meterme otra cosa dentro Pero creo que esta imagen No se está enfocando en eso Creo que esta imagen Se está enfocando en 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 qué? En eso ¿No? Ok Porque aquí dice que Estas cosas siempre desaparecen Que son mágicas O sea, estas cosas Para las mujeres A veces están Y a veces no están Cuando las necesitas No están Cuando no las quieres Aparecen por todos Es verdad Son para agarrarse el pelo ¿No? Como que son para cuando Tienes la chasquilla Así como en la cara Y te la agarras ¿No? Según yo Creo No sé Espero Aquí tenemos una aplicación Que dice Trece días Faltan Y es un calendario Ya sé que es Ya sé que es Es un calendario menstrual Yes Esta me la sé Esa sí me la sabía Ah, no soy tan ignorante Con respecto a las mujeres Ah, ah Ok, la última imagen Creo que ya lo habíamos visto Pero claro Es la felicidad De sacar su brasier Después de un largo día de trabajo Y un largo día de sentirse Pretadas Bueno, bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado este video ¿Ya? Si eres hombre Dime en los comentarios Cuántas de estas imágenes Más o menos entendiste Y cuántas no entendiste Y si eres mujer Bueno, estas son imágenes Que dime Si son imágenes que dijiste Oh, por Dios Me identifico con esto Yo sinceramente no sé Porque la mitad de las imágenes No entendí O si las entiendo No es algo que me pase a mí A mí Así que Como que entiendo Pero no la entiendo Bueno chicos Ha terminado ya el videíto Muy bueno Germán He adivinado Casi todas O sea, yo siendo mujer Han habido dos o tres Que no he sabido O sea, la imagen no la he entendido Pero es la mayoría Dejadme en comentarios Si habéis acertado todas Si habéis acertado la mayoría La minoría Si no habéis acertado ninguna Si habéis entendido Una cosa graciosa Totalmente diferente A lo que era También vi que ha hecho El de imágenes Que solo entenderán los hombres Estaría súper interesante Reaccionar a ese video también ¿Vale? Si lo queréis Ya sabéis Me lo dejáis en comentarios Y yo pues nada Os complazco Y bueno gente Hasta aquí el videíto de hoy Espero que os haya gustado Y os haya entretenido El video tanto como a mí Yo sin mucho más que decir Me despido Bendiciones Y nos vemos En un próximo video Mua